La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 18 de marzo del 2019 lunes de la segunda semana del tiempo de cuaresma propio del tiempo salterio 2 primeras vísperas de la solemnidad de san jose esposo de la bienaventurada virgen maría hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno amigos de los hombres jesucristo tú sólo da sentido a nuestra historia y con los ojos fijos al futuro la iglesia vive fiel a tu memoria este tiempo de ayuno te presenta de nosotros la parte más oscura y tus manos clavadas al madero nos devuelven tu paz y tu ternura a lo largo del día no nos dejes no nos nos falte la luz de tu mirada llena de amor los pasos que caminan de este mundo a la luz de tu alborada amén han llegado los días de penitencia expiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas antífona del salmo 119 en mi aflicción llamé al señor y él me respondió líbrame señor de los labios mentirosos de la lengua traidora que te va a dar o a mandar dios lengua traidora flechas de arquero afiladas con ascuas de retama hay de mí desterrado en masac acampado en cadar demasiado llevo viviendo con los que odian la paz cuando yo digo paz ellos dicen guerra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 120 levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 121 qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribus de justicia en el palacio de david desea la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén han llegado los días de penitencia expiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas lectura breve del libro de la sabiduría capítulo 11 señor tú te compadeces de todos porque todo lo puedes y disimulas los pecados de los hombres para que se arrepientan amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces señor cree en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme oremos señor tú que para nuestro progreso espiritual nos mandas dominar nuestro cuerpo mediante la austeridad ayúdanos a huir también de todo pecado y entregarnos con amor filial al cumplimiento de tus mandatos por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios hola soy el padre osvaldo cabrera del arquidioces de medellín parroquia san eduardo rey colegio parroquial san juan pablo segundo un saludo especial a nuestra emisora amiga hora con el corazón en miami los saludamos desde medellín siempre con el compromiso de benedicere de decir lo bueno como explica realmente el significado de esa palabra bendición y como siempre lo digo después de abrir el corazón y la mente a esa palabra la bendición de dios que es amor padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes